Estos minutos para Meganoticias, ¿qué es lo que está pasando? Evidentemente, los vecinos, las personas están siendo afectadas y están reclamando. Ellos dicen, no acaban las obras y ahora tenemos que pagar más peaje, aunque somos vecinos. Muchas gracias, mi querido Abel, con el gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Efectivamente, pues han sido ya desde el día domingo que hubo una asamblea de comuneros en Tepoztlán, en la cabecera municipal de Tepoztlán, donde la gente decidió por mutuo propio detener la construcción de un distribuidor vial que alimenta a la Autopista del Sol, a todos los usuarios que venimos de la zona de Cuauhtla, Huastepec, Tepoztlán. Esto se debió, pues, en buena parte a que no había la atención por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por otra parte por la Concesionaria, Caminos y Puentes Federales, para atender minutas que se tenían desde la ampliación a cuatro carriles del tramo La Pera-Cuauhtla. Inconformidades que tienen, pues, su dimensión y creo que son muchas de ellas entendibles, porque estas obras, en algunos casos inconclusas, han tenido severas afectaciones para los pobladores de varios barrios y colonias de Tepoztlán, como es el derrumbe de un carril confinado que comunica al barrio San Sebastián con la comunidad de Santiago Tepetlapa. La salida que está mal hecha, la salida de agua, precisamente, que llega a captar la carretera, tiene salidas que no fueron bien canalizadas y que hoy hay casas, hay calles, hay capillas, como la de Santiago Tepetlapa, que se inundan fácilmente. Pendiente la construcción de un puente peatonal que comunicaría a una comunidad para no arriesgar que pasen corriendo por la autopista. Y, sobre todo, mi querido Abel, pues, sí, esta inconformidad por parte de nuestros hermanos tepostecos de que se quite un cobro de un carril confinado para comunicar al mismo municipio. Por otro lado, de que se cumpla con el libre peaje para los habitantes de Tepoztlán sin tanto requisito. Debo decirte, mi querido Abel, que está terminando una reunión donde nos hicieron favor de participar, nos invitaron, en donde estuvo precisamente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, se acaba de retirar de esta sede en donde se llevó a cabo la reunión. Y también algo que sumó muchísimo, abonó demasiado a esta mesa de trabajo, fue la participación de nuestra gobernadora electa, Margarita González Sarabia, insisto, que se acaban de retirar. En donde hay acuerdos, amigos, te puedo decir que tienen la primicia de que pueda compartirles los acuerdos, en donde hoy la SCT, Capufe, ponen ya en la mesa las inconformidades, reconocer la disposición del secretario Jorge Nuño, de inmediatamente darle atención el día de mañana y los subsecuentes días a estos pendientes de obra, aludiendo efectivamente, y hay que decirlo aquí, mi querido Abel, no es a veces la secretaría, la dependencia, la entidad gubernamental, sino a veces la empresa que desarrolla los trabajos, pero hoy ha hecho también ya válidas esas fianzas por vicios ocultos que toda construcción se llevan a cabo. Y lo más importante para los usuarios, que lo acaban de manifestar los habitantes de este hermoso municipio de Tepoztlán, pueblo mágico, decir que no hay intención de seguir bloqueando la autopista del Sol, una vía importantísima, que no solamente es la principal videocomunicación en el estado de Morelos, sino también la conexión carretera del estado de Guerrero con la Ciudad de México, mi estimado Abel. Claro, pues muy importante todo esto que nos compartes. Desafortunadamente no es el único caso que tenemos en el país, pero sí llama la atención que ahora se reclame, no que si está bien o está mal hecha una obra, o los vicios ocultos o las deficiencias, sino las obras que estaban alrededor. No les han hecho este puente peatonal, está el asunto de las afectaciones o el mal diseño de las salidas. En fin, llama muchísimo la atención y por eso era importante de entrada escuchar qué es lo que estaba pasando con los habitantes. Y por el otro lado, viene a complementarse. Hay disposición de Capufe, que era la autoridad a la que se reclamaba. Ya interviene ya la gobernadora o la próxima gobernadora y prácticamente todo se encamina a una solución después de varios días de bloqueo. Ya no habrá bloqueo entonces. Diputado, ¿qué pasa específicamente con el cobro de peaje? Porque sabemos que hay una disposición, sobre todo en Capufe, de que las personas que viven ahí, que son vecinos, o tienen un descuento significativo o se les condona el pago. Y esa es otra de las llamadas, otra de las quejas que se están presentando. Efectivamente, creo que hoy en un listado de ocho puntos que el pueblo de Tepoztlán ha enumerado, el principal era justamente ese, el no cobro del peaje a los habitantes de Tepoztlán, dicho coloquialmente por los vecinos de Tepoztlán. No era concebible, pues, que les cobraran por ingresar a su municipio, a su lugar de origen, a quienes viven aquí toda su vida. Y justo el problema estribaba en los requisitos que estaban pidiendo, entre ellos los elementales, que es la credencial de lector, una constancia de residencia. Pero había algunos que estaban mencionando como que el vehículo tendría que estar a nombre del usuario, es decir, a nombre de la persona que tiene la credencial de lector. No en todos los casos, mi querido Abel, se tiene un vehículo regular. O sea, yo te lo puedo decir, soy agricultor y lo hago con mucho orgullo. Y a veces los agricultores o tenemos para invertir en nuestro campo, o para darle de comer a nuestra familia, o para pagar la tenencia o regularizar nuestros vehículos que son de uso agrícola. Hoy te puedo decir que uno de los acuerdos también fue revisar los requisitos para que sea más glaxo el trámite ante la concesionaria que insistimos es Capufe. Pero también algo muy importante que Capufe puso a disposición de los habitantes es tener un módulo permanente para la atención de los usuarios que solicitarán esta tarjeta de acceso. Y muy importante también, la disposición de la gobernadora electa, Margarita González Arabia, para que también en la medida de la voluntad y la disposición que tengan las personas que tienen un carro, ayudarles a regularizarlo por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que pues bueno, esto viene a cerrar la pinza para que también tengan las cosas, creo que de una manera más ordenada, mi querido Abel. Claro. Finalmente, diputado, bueno, desafortunadamente estamos hablando de esta obra por lo que se hizo mal, porque no se atendió a los vecinos y porque tuvieron que manifestarse, bloquear, interrumpir la circulación. Pero si todo se hubiera hecho bien, y ojalá que se corrija como ya se ha comprometido Capufe, la obra pues sí beneficia a Morelos, sí beneficia a Tepoztlán. Desde luego debo decirte que es una de las obras que este gobierno que está terminando del presidente López Obrador, pues dejarán mayormente marcado su gobierno, porque es una vía de comunicación que comunica literalmente a la ciudad de Cuernavaca con el municipio de Tepoztlán, con Huastepec, con Cocoyoc, con Cuautla, con toda la zona oriente, que era una carretera por muchos, pero muchos años, te hablo de más de 30, 40 años, Abel, era una carretera de peaje, pero que solamente tenía un carril por sentido. Se amplía la carretera y esto no solamente es un detonante en el sector turístico, económico, recordemos que Tepoztlán es un destino turístico importante para el estado de Morelos y que bueno, viene a ayudar, pero qué bueno que exista la voluntad política por parte de la Secretaría, que debo de reconocer al secretario Jorge Nuño, que a pesar de que está a unos días de terminar su encargo al frente de la Secretaría, ha dicho, ha dejado el manifiesto que hasta el último día que él esté al frente de esta entidad gubernamental, va a trabajar para mejorar las cosas en esta carretera y también dejó de manifiesto que al sucesor de este cargo le dejará la lista de pendientes para que sean atendidas y no el cambio de gobierno genere una pérdida de comunicación. Platicamos esta noche con Sergio Omar Libera Chavarría, él es diputado local en el Congreso de Morelos, ahí está el tema importante, hay disposición del gobierno de Capufe, no debió ocurrir esto, son cosas que pasan, pero hay disposición por corregir y también relevante, los vecinos ya están siendo atendidos y por lo menos hasta este momento no habrá más manifestaciones, no habrá más bloqueos. Gracias diputado, gracias por estos minutos para Meganoticias y estamos atentos a que lo que hoy ha manifestado Capufe se cumpla en esta administración y en la que viene. Así será y esperemos en unos días retomar nuevamente, se seguirán las mesas de negociación e informarles también por este medio, si nos los permite saberlo. Gracias diputado, muy buena noche. Buenas noches a todos.